Sí, la decisión me parece de, como militante político, de estar donde el espacio político lo requiera uno, donde nuestro conductor, que obviamente es nuestro intendente Aldo San Pedro, lo necesita en este momento y un grupo de compañeros militantes me propusieron estar ahí y obviamente aceptar. Es un poco cumplir en los actos, en los hechos, la concepción que uno tiene de la política, que creo que tenemos que fortalecer la idea del militante, un espacio político que es colectivo y que cada uno, dependiendo de la coyuntura política, le toca, y obviamente, la decisión, el pedido, el deseo de los compañeros, de los militantes y de nuestro conductor político de ocupar un espacio en un momento, otro en otro, de acuerdo a lo que uno considera los demás que puede contribuir al espacio político y en este momento toca integrar una lista de concejales. Y tratar de desempeñar en esa función de la forma más responsable y comprometida posible que uno pueda. Uno de los comentarios, una de las teorías que hay en la calle, dice, bueno, San Pedro eligió a su propio hijo como precandidato a primer concejal porque tiene pensado de ser electo intendente, cumpliendo los dos años, le deja este cargo de la intendencia a su hijo, ¿no? No, en teoría house of cards, no sé si es la mía, conspirativa. No, el intendente, nuestro intendente siempre, hace un rato me hicieron otra entrevista si le habían propuesto y si había en ese sentido renunciado un cargo en otro a nivel provincial o nacional. La principal preocupación de nuestro intendente es Bragado. Lo que primero le preocupa a nuestro intendente es Bragado. ¿Bragado va a poder continuar con este proyecto político que nosotros entendemos que ha sido el proyecto que mayores transformaciones ha traído a nuestra comunidad? O sea, ¿para eso qué se necesita? Para continuar y profundizar esto. Y evidentemente hubo un pedido generalizado de todos los militantes por que renueve otra vez su candidatura a nuestro intendente en vista de que no había algún sucesor para poder ocupar ese lugar. Y por eso él decidió venir, como en su momento, en el 2007 decidió renunciar a una banca como Vicepresidente Segundo del Senado de la Provincia para venir a disputar este territorio porque creía él que era necesario que Bragado se integre en el proyecto nacional y provincial que se venía representando Cristina y el gobernador Daniel Scioli en aquel momento. No, esas especulaciones no forman parte de los intereses del intendente, no especulan, no interpretamos la política como un tablero de ajedrez que hoy estamos acá, ponemos esta allá. No, la política es para nosotros una forma de vida y creemos que las funciones que nos encomiendan los compañeros y nuestro conductor las tenemos que desempeñar de la mejor manera posible. No especulamos con renunciar. Mi viejo tiene un problema de salud que todos conocen y sin embargo eso no fue impedimento. Le dieron lo que es los médicos, le dijeron vos podés. Él se sintió fuerte, se sintió acompañado por un conjunto de militantes y tomó la iniciativa de reelegir. No está en su especulación o no estuvo sobre la mesa a la hora de decidir el lugar que yo iba a ocupar en esa lista. La idea esa de renunciar a dos años y dejarme a mí, para nada. Está bien, pero era un comentario que estaba, por eso quería su explicación de alguna manera. Bueno, y cuatro años más, ¿por qué consideran que tienen que continuar en el gobierno? Consideramos que debemos continuar cuatro años más, como consideramos que el Frente para la Electoria tiene que continuar por cuatro años más y quizás incluso más todavía a nivel provincial y a nivel nacional, porque creemos que la Argentina a partir del 2003 con Néstor Kirchner ha iniciado un proceso de desarrollo. Hemos logrado revertir todos los males que trajo aparejado en el liberalismo de nuestro país. Hemos logrado reindustrializar la Argentina y nos falta por hacer. Hemos logrado reconstituir el mercado laboral, el mercado interno. Hemos logrado reconformar la estructura previsional de la Argentina. Y creemos que ahora se vienen los mejores momentos. El gobernador Daniel Scioli habla de la cuarta etapa del desarrollo. Me parece un buen nombre para ponerle, porque creo que ahora nos falta el desarrollo. Hemos logrado reconstituir el tejido social de la Argentina que estaba totalmente destruido producto de las políticas neoliberales. Y ahora nos falta dar un paso más. El paso es el desarrollo hacia lo que nos puede dar YPF en un futuro. Acá en Bragado también tuvo una gestión que durante más de una década, casi dos décadas, no pensó en un Bragado con un perfil industrial, que dejó que gran parte de los lotes que había en el parque industrial estuvieran ocupados por basura y que por eso ninguna empresa tuviera intenciones de erradicarse ahí. Y nuestro intendente a partir del 2009 tomó la decisión estratégica de reubicar ese basural y de generar lotes disponibles para que pudieran erradicarse en presa. Y hoy tenemos casi un 97% de ocupación de esos terrenos. Creemos que falta eso, que nos falta profundizar algunas cosas, nos falta terminar nuestra política de medio ambiente, ahora con el basural, con toda la obra que se está llevando adelante en el basural. Creemos que tenemos ahora con el supermercado central de Red Comprar que en poco tiempo va a iniciar su obra. Creemos que tenemos una propuesta importante que ya se está ejecutando en relación a los productos de la canasta básica de nuestros trabajadores. Creemos que tenemos mucho para dar a nuestra política salarial que tiene que ver con el empleo público, con el empleado municipal, que ha venido experimentando un ascenso continuo a lo largo de todos los años, un 600% de aumento en el salario básico del empleado municipal. Creemos que tenemos mucho más que dar en términos de obra pública. Nos falta una materia pendiente que nos queda a nosotros, es la vivienda y tenemos proyectado un plan de viviendas independientemente de lo que hemos coordinado con ANSES, de los 150 lotes que se han vendido ANSES, que en poco tiempo se estarán viendo los frutos que va a generar ese convenio que se firmó con Diego Bossio, en aquella oportunidad que vino al municipio. Creemos que tenemos mucho más para dar, que este proyecto tiene mucho más para ofrecerle a los bragadenses y a las bragadenses, y creemos que la confianza, no tenemos que prometerles nada, porque la gente vio que todo lo que nuestro intendente en el 2007 se comprometió a hacer, porque no es una promesa, es un compromiso, lo que se comprometió a hacer está en gran medida de hechos, nos falta la vivienda de circunvalación, que eso también es una aspiración a finalizar a nuestro intendente. Obviamente la obra que más desvela a nuestro intendente, que más le interesa, que más le preocupa y le ocupa, que es la obra de salud, de realmente darle una salud de jerarquía, de calidad de abragado, y que ahora con la obra de neonatología y pediatría, posicionarla de otra manera en el mapa regional de salud. Tenemos un montón de cosas más, creemos que podemos dar un salto de calidad en todos los aspectos de nuestra ciudad, y por eso es que pedimos al vecino y a la vecina que nos renueve la confianza.